Medellín Digital Medellín Digital nació en el 2007 como una idea de llevar el mundo digital a áreas donde no existía. En el 2011, pues el programa le estaba yendo muy bien, pero se vio la necesidad de ver hacia dónde seguíamos, ¿cierto? Porque ya teníamos un modelo de cinco años y las tendencias a nivel mundial estaban señalando pasar de ciudades digitales a ciudades inteligentes. Nosotros lo que estábamos buscando en el modelo de ciudad digital era digitalizar la ciudad, pero ahora como ciudad inteligente debíamos ver cuál era esa gran meta de ciudad que queríamos lograr, ¿cierto? Porque una cosa es tener ciudadanos digitales y otra cosa es ver qué hacemos con los ciudadanos ya digitalizados. Con esa gente conectada, ¿qué tenemos que hacer? Construir una ciudad sostenible entre todos por medio de qué cosas? Participación ciudadana, gobierno abierto e innovación social. Medellín es una plataforma donde vamos a lanzar preguntas de ciudad y colaborativamente las vamos a tratar de resolver. Porque la plataforma es lo que hace es que tiene un mecanismo para poder congregar a las personas y organizadamente generar ciertas respuestas o resultados. Gobierno abierto, en específico el tema de datos abiertos. Resulta que al interior de la alcaldía se generan muchos datos. Esos datos pueden generar información. Lo que pasa es que hasta ahora esos datos han estado estáticos. Pero hay toda una filosofía y toda una nueva tendencia a nivel mundial que es coger esos datos y darle significado. Si yo tengo en un mapa dónde están los índices de ruido alto, yo como ciudadano voy a elegir dónde irme a vivir. Yo voy a buscar los puntos donde es más silencioso si lo que quiero es silencio. Entonces es dato convertido en información. Hay una cosa especial con la innovación social. ¿Qué es la innovación social? Son esas comunidades que han cambiado su manera de hacer las cosas para mejorar una situación. A nivel local una innovación social son las cicladas, por ejemplo. Que está tratando de buscar esa gente que se le dé espacio al ciclista urbano. Y mucha gente se quisiera ir al trabajo, entre ellas yo. Yo quisiera venirme de mi casa al trabajo en bicicleta, pero no me siento segura. Lo que está haciendo esa innovación social es haciendo que el gobierno replantee su política frente a la movilidad. Eso en términos concretos, ¿qué es? Una comunidad que ve un problema y lo soluciona. ¿Qué queremos nosotros? Que la participación ciudadana, el gobierno abierto y la innovación social lideren los procesos de transformación de la ciudad. Porque digamos que hay unos procesos que van de arriba hacia abajo, ¿cierto? El gobierno diciéndole a la gente qué hace. Pero hay una cosa muy valiosa y es la gente diciéndole al gobierno, oiga, venga, es que usted no ha visto este problema. Y por eso generamos mecanismos como la plataforma, por eso generamos mecanismos de analizar la innovación social y por eso queremos propiciar que el gobierno abierto genere información para que la gente se mueva y pueda decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!